La diputada Angélica entrega un documento porque ella le solicitó como diputada a Linterapas que le informara el padrón de usuarios. Y aquí está, cuando ella recibe la información el 22 de noviembre. En realidad, mandan, así como ustedes los datos que ven, porque tienen que mandar todo el padrón, todo completo, domicilio, cuánto consume. Esto le mandan a ella. Pero la ley de aguas del Estado, miren, aquí por ejemplo en el volumen extraído, en este punto está Aguas del Poniente. Aguas del Poniente está extrayendo agua y dice Aguas del Poniente que tiene un título de concesión de Conagua, el cual no existe. No sabemos cuánta agua se extrae de San Luis Potosí, pero sí sabemos que hay una zona en donde Aguas del Poniente cobra todos los servicios. Esto le mandan a la diputada Angélica y entonces la diputada Angélica ahorita lo presenta y dice que ella lo puede incorporar como ya la información real que mandó a Linterapas. Entonces, ellos dan por hecho que con esta información ya Subsana interapa su omisión. Y entonces bajan, ayer bajamos todo, o sea, se propuso varios diputados que se bajaran las propuestas que iban ayer de algunos organismos, de 12, 12, 12. Para que se analizaran todos en conjunto, que no pudiéramos perjudicar a unos, beneficiar a otros. Entonces ahorita lo que hace la diputada es, entrega este documento y el presidente da por válido que este es el documento que Subsana la omisión de Interapas. Pero a Interapas, como a todos los organismos, se les venció la entrega el 5 de noviembre de acuerdo a la ley de Aguas del Estado. Entonces, el diputado lo reconoció frente a todos los que estábamos ahí, que él sí tiene interés, ahí hay un conflicto de interés del presidente de la comisión, ¿sí? Y entonces bajan, o sea, modifican ya todo lo que ya se había aprobado para poder meter a Interapas, modifican todo lo que ya se había aprobado como negativo, sobre todo en algunos organismos que no cumplieron, y entonces lo modifican y ahorita dicen que entonces siempre sí, que aunque no hayan cumplido con los requisitos de la fórmula, entonces sí se pusieron como subasta pública. A ver, a este organismo le damos 6, a ver, a este organismo le damos 10, a ver, a este organismo le damos 15. Eso, esa toda de luz es ilegal.